Canal 6 TV Las vacaciones de verano llegaron. Durante este periodo vacacional, los niños deben realizar alguna actividad para que no caigan en el aburrimiento y el ocio, por lo cual muchos padres y madres de familia tendrán que acoplar la economía, puesto que tendrá un gasto adicional. El costo aproximado por tener a los hijos en casa equivale a destinar dos mil pesos por semana adicionales, según análisis de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Procuro llevarlo a los parques, al zoológico, al cine, a las plazas públicas para que no se me distraiga, para que se me distraiga. Lo llevamos a curso de verano, salimos al cine, vamos al parque, hacemos comidas en la casa. Entre las actividades que mencionaron los padres de familia entrevistados por las cámaras de Canal 6 TV, se encuentran acudir a plazas públicas, parques, centros comerciales, ir al cine o quedarse en casa para ver películas y convivir con sus padres. Vamos al parque, vamos a los museos, vamos a CIS Flash cuando se puede, que lo saquen más al parque, que estemos todos afuera, para no tenerlos viendo tele, las computadoras, las tablets, los videojuegos, es mejor tenerlos afuera. Yo creo que es tiempo pasar juntos y por eso nada más los llevo al parque y ya pues si hay alguna vez algún dinero extra, pues sí, ya los sacaría, no sé, a algún bañario o a la feria de Chapultepec o algo así. Y es que no todos pueden salir de vacaciones por la precaria situación económica que prevalece en el país y quienes lo harán, comprometerán su economía en un 60% con créditos o préstamos de acuerdo con datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Reportó para Canal 6, Marco Medrano.